¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¿Quién me ha enseñado ahí? ¡Huey, huey! ¡Mangelito, que te mire! ¡No creo que usted no te ha besado nada! ¡Pállate de orillas para arriba para que lo baquen! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!